La morada La morada Dame una oportunidad para que pueda demostrarte Que yo si cumplo lo que prometo que no soy ningún farsante Lo sé que ese imbécil te dejó muy mal a ti No te preocupes mi reina que yo voy a hacerte feliz Muy feliz Y deme lo que quieras que yo te lo voy a cumplir Que te baje las estrellas lo haré solo por ti Por ti Y hasta por ti chiquitita Y así suena la H y con él Niña para por favor ya este sufrimiento Todo el tiempo sueño contigo Baby no te miento Cuando me besas te lo juro Se paraliza el tiempo Ojalá ni se pueda volver a repetir Lo que pasó entre nosotros cuando yo te conocí Por ti Sentados agarrados de la mano No sé Y enfrente de nosotros Viendo caer el atardecer Solo tú y yo Contra Raúl 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 Contra Raúl